Felicitaciones, Coco. Merecido. Tantas veces estuvo cerca y hoy se dio. Felicitaciones. Bueno, sí, déjame agradecer a todos. Que se está muy emocionado y estoy muy contento. Lo importante es que el auto estaba, ¿no? Lo había demostrado en varias carreras. Por ahí se caía algún elemento mecánico, pero el auto iba bien. Sí, estaba para ganar el auto, pero bueno, se lo venía negando y hoy salió todo redondito y estoy muy agradecido con toda la gente que me ha ayudado. ¿Quién es la gente de Maquena que te ayuda para poner el auto en pista? Bueno, el Esteban, el Nico, el Juancito ahí que los aguanta todas las noches. ¿Qué sé yo? Tengo tanta gente que agradecer, pero lo agradezco a todos. Bueno, felicitaciones. Más que merecido este triunfo. Lo charlábamos hoy temprano fuera de cámara, ¿no? ¿Algún día se tenía que dar? Se tenía que dar y bueno, fue hoy y esperemos que ahora el más sigan dándose todas las victorias, ¿no? Felicitaciones, Coco. Bueno, gracias y saludos a toda la audiencia. Felicitaciones. Otra carrera más que se es protagonista. Por ahí, a la hora de la clasificación, no fue de lo mejor hoy. ¿Por qué, Alberto? Bueno, buenas tardes. Bueno, no sé. La verdad que la pista estaba espectacular. Cuando salimos a prueba de Lima, hicimos un tiempo bárbaro y después nos caímos dos segundos en la clasificación. Para mí estaba muy movida y los 30 kilos que nos cargaron nos pesa. Pero después se mejoró el auto, empezó a andar bien y en la serie anduvimos bien y estábamos corriéndolo a este chico. Pero, y en la final también, todos estábamos cerca de paredes. Pero bueno, se nos tapó el parabrilla de tierra, de barro y no, nos quedamos, nos quedamos y nos quedamos. Y después te llevaste un bidón. Sí, porque alguien le había pegado los bidones y estaban los tres en la pista. Cuando veo que paredes se desparrama, digo, ¿qué le pasó? Y claro, cuando pasó él, pasaron los bidones para abajo de él y pasaron para abajo mío. Y rompí toda la trompa, el tren delantero, algo, porque algo no, no, yo sentía que algo rozaba. Por eso empecé a levantar para cuidar el segundo puesto. Bueno, ojalá que la próxima sea el 4 en Serrano, te va a quedar cerca. Bueno, esperemos que nos toque una vez por allá, por el barrio, por lo menos para nuestra gente. Sí, sí, la próxima en Serrano y espero, me comentaron que está muy bien la pista, han trabajado mucho, espero que se dé. Ojalá que así sea, como siempre, un gusto. Gracias, gracias, un saludo a la audiencia, chao, nos vemos.